El libro de Tobías Ana se sentaba todos los días y observaba el camino para ver si regresaba su hijo Tobías Un día, vio que se acercaba y le dijo a su esposo Tobit Ya viene tu hijo, con el hombre que lo acompañó Rafael le dijo a Tobías, antes de que llegaran a donde estaba el padre de este Estoy seguro de que sus ojos se abrirán Púntale la hiel del pescado en los ojos Y el medicamento le quitará las manchas blancas de los ojos Entonces tu padre recobrará la vista Y podrá ver la luz Ana se acercó y abrazó a su hijo diciéndole Hijo mío, ya puedo morir después de verte Y rompió a llorar Tobit se levantó Y a tropezones llegó hasta la puerta del patio Entonces Tobías corrió a su encuentro con la hiel del pescado en la mano Le sopló en los ojos, lo sostuvo y le dijo Padre mío, ten ánimo Entonces le untó el medicamento Y con sus dos manos le desprendió las manchas blancas Que tenían los lagrimales Tobit, al ver a su hijo Lo abrazó entre lágrimas y le dijo Hijo mío Luz de mis ojos Ya puedo verte Y añadió Bendito sea Dios Y bendito sea su excelso nombre Bendito sean todos sus ángeles para siempre Porque él me castigó Pero ahora ya puedo ver a mi hijo Tobías Tobit y Ana, su esposa Entraron en la casa llenos de alegría Y alabando a Dios A voz en cuello Por todo lo que les había sucedido Entonces Tobías le contó a su padre Que el Señor Dios Lo había conducido por el mejor camino Que había traído el dinero Que había tomado como esposa a Sara Hija de Rahuel Y que ella estaba ya cerca De las puertas de Nínive Tobit y Ana Llenos de alegría Salieron al encuentro de su nuera A las puertas de Nínive Los ninivitas Al ver que Tobit Venía caminando con pasos seguros Sin que nadie lo llevara de la mano Se quedaron admirados Tobit alababa y bendecía a Dios Con grandes voces delante de todos ellos Porque Dios había compadecido de él Y le había devuelto la vista Tobit se acercó a Sara La esposa de su hijo Tobías Y la bendijo con estas palabras Bienvenida seas hija mía Bendito sea tu Dios Que te ha traído a nosotros Bendito sea tu padre Bendito sea mi hijo Tobías Y bendita seas tu hija Bienvenida seas a tu casa Que goces de alegría y bienestar Entra hija mía Y aquel día fue Un día de fiesta para todos los judíos Que habitaban en Nínive Alaba, alma mía, al Señor Alaba, alma mía, al Señor Alabaré al Señor mientras viva Dañeré para mi Dios mientras exista Alaba, alma mía, al Señor Que mantiene su fidelidad perpetuamente Que hace justicia a los oprimidos Que da pan a los hambrientos El Señor liberta a los cautivos Alaba, alma mía, al Señor El Señor abre los ojos al ciego El Señor endereza a los que ya se doblan El Señor ama a los justos El Señor guarda a los peregrinos Alaba, alma mía, al Señor Sustenta al huérfano y a la viuda Y trastorna el camino de los malvados El Señor reina eternamente Tu Dios, Sion, de edad en edad Alaba, alma mía, al Señor Evangelio según San Marcos En aquel tiempo, tomando Jesús la palabra Decía enseñando en el templo ¿Por qué afirman los maestros de la ley religiosa? Que el Mesías es hijo de David Pues el propio David Mientras hablaba bajo la inspiración del Espíritu Santo Dijo El Señor le dijo a mi Señor Siéntate en el lugar de honor a mi derecha Hasta que humille a tus enemigos Y los ponga por debajo de tus pies Ya que David mismo Llamó al Mesías mi Señor ¿Cómo es posible que el Mesías sea su hijo? Y la numerosa concurrencia Lo escuchaba con agrado ¿Cómo es posible que el Mesías sea su hijo?